¿Qué proyectos hay? Pues mira, gracias a Dios, vamos a empezar con Rocio Campo Más bien, ya empezamos con Rocio Campo Feliz de ser parte de una más De una entrega más de vencer Yo contento de la vida, de estar aquí Oye, un poquito del esbozo de tu personaje Mira, no les puedo contar mucho Es un personaje que relativamente No se va a ver tanto, se va a ver poco Va a tener algo importante Se va a ver mucho cariño, mucha felicidad Y también va a estar rodeado de algo de tragedia No les puedo contar Nada, 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 porque sería un spoiler enorme Pero va a ser un personaje padre Definitivamente es un personaje padre y un personaje bonito ¿Qué significa para ti el ya haberte desprendido Pues de este personaje Tan icónico como Pepe Pepe? Mira, es un personaje que siempre va a estar Conmigo, siempre va a estar en mi corazón O sea, desprenderme de él yo creo que jamás Pero bueno, es cuestión de ir progresando O sea, vamos a ir cambiando y cambiando, cambiando Esa es como la meta al final de cuentas ¿Cuál ha sido o cuál va a ser La transición de este Gran Pepe Pepe a este nuevo personaje? Pues son personajes muy diferentes O sea, realmente son personajes muy diferentes Desde la edad, o sea, la edad que tiene cada uno La historia va muy diferente Cada uno, te digo, o sea, no te puedo contar mucho Lo que va a pasar Pero lo que rodea a este personaje Es una historia muy distinta A lo que era Pepe Pepe Trabajar con mujeres tan fuertes Tan importantes como pues Mariana Garza, Mayrin Todas ellas Claro, y tan talentosas Que son mujeres y personas Que me dan mucho para aprender Es un honor para mí trabajar Con Mayrin, que es mi mamá Ella va a ser mi mamá Entonces es algo muy bonito He aprendido bastante Lo que llevo de grabación Y todo me afecta mucho por aprender Y además repites con compañeros Como David, como Andrés Como esta, Fernando André, claro, claro Ya me los he encontrado Ya convivimos Ya nos fuimos a comer todo Y pues increíble O sea, yo feliz de ver a mi gente Otra vez aquí trabajando Es un poquito, ¿no? Porque si hay un acoplamiento Pues se disfruta más Claro, claro La amistad a fin de cuentas Siempre va a continuar Y volvernos a encontrar Y volver a trabajar juntos Pues es algo que No me queda nada más que agradecer ¿Algo alterno que estés trabajando A la par? No, estamos obviamente Buscando, casteando y todo eso Ahorita es de lleno Pues echar todas las ganas Este proyecto Pero esperemos que pronto Ir trabajando otras cosas también ¿Qué tal si en alguno de estos Te ponen a cantar? Pues estamos preparados para todos Yo siempre preparado Y para lo que se venga ¿Si eres entonado? Pues no, mira Algo que no saben Yo tomo claves de cantos De hecho no tengo tanto Terminando la novedad Mi fortuna es a Marte Entré a tomar claves de cantos Para justamente eso Para estar preparado En cualquier momento Entonces, pues por eso te digo Vamos a estar preparados Si tuvieses que En algún proyecto cantar ¿Cantarías regional mexicano? Mira, no sé cómo daría Pero cantaría lo que tuviera Que cantar Eso, eso, eso De que ni que así sea Cantar o bailar Lo que sea que se tenga que hacer Lo hacemos Pues enhorabuena ¿Y para cuándo estaremos Viendo este proyecto? Mira, no tengo la fecha exacta Este proyecto no No, no Este, a mediados Yo creo por ahí Julio, junio, julio No tengo la fecha exacta Pero creo que se estrena Por esas fechas Pues vamos a estar pendientes Mi querido Andrés Muchísimas gracias Mi querido Andrés Muchas gracias Gracias